Música Pues no es una muy buena manera de iniciar el día, en estos momentos ya está llegando la ambulancia, es la ambulancia de servicios portuarios la que está llegando en estos momentos, un accidente en donde un vehículo Honda que está volcado, que tiene a dos personas sumamente graves, aún en el interior de los vehículos, está volcado el vehículo, estamos, repito, junto al puente de la plata de tratamiento de Kavlan, en el libramiento, hay otro vehículo blanco, también con dos personas dentro, también atrapadas, realmente gravísimo este accidente, amigo conductor, le recomendamos que baje la velocidad, ya hay un embotellamiento vial tremendo aquí, en lo que es la carretera de libramiento, a la altura de la planta de tratamiento de agua, están llegando ya los vehículos de emergencia, ya tenemos a la primera ambulancia aquí, es la ambulancia de servicios portuarios, ya le están prestando los primeros auxilios a esta mujer que ya hace bastante mal. Gracias.